Las razones por las que pinté fue para atrapar la vida a medida que pasa, recién salida de la plancha. Porque además de pintar personas concretas, estoy pintando todos los acontecimientos. Después de todo, yo represento el siglo XX. Nací en 1900 y he tratado de capturar el espíritu de la época. Cuando la pintura o la escritura son buenas, se toman directamente de la vida misma, en mi opinión, y se ponen en el trabajo. Ahora, eso no significa que el trabajo tenga que hablar sobre la vida real. Quiero decir, puede ser abstracto o cualquier cosa, pero la vitalidad se saca de la vida real y se pone en el proyecto creativo. Sea lo que sea. En este trabajo, ella pinta una familia mestiza, de afro y españoles. Este era un amigo de ella, abogado, que defendía a un italiano que tenía problemas, migrante también, en Estados Unidos. Y ella, pues, lo retrata de esta forma. Y este es el nombre del hombre. Y este es el nombre del hombre. Es Mike Golder. Esta pintora trabajaba temas que se referían a acontecimientos que sucedían en su entorno. Y esta es la historia de una pareja interracial y donde se hace tanta presión social en la pareja que la mujer, que era blanca, acusa a su novio afroamericano de que la violaba. Para así, como que zafarse ya de la presión social. Entonces, él va a juicio y lo condena a muerte en una silla eléctrica. Entonces, hay manifestaciones para salvar a este hombre afroamericano. Pero, finalmente, las manifestaciones no tienen resultado y el hombre afro muere. Este artista se enfoca en personas reales. Una vez en la calle encontró a este personaje y le preguntó si quería ser pintado. Le dijo que sí. Lo trajo y lo boceteó. Comenzó a pintar su rostro, pero como venía la guerra, fue a la guerra y murió. Por eso ya no quiso seguir pintándolo. Simplemente lo deja así, inconcluso, para mostrar su ausencia. Es que es un chauffeur de taxi. Que lo encontré dentro de su taxi. Dice, ¿tú crees que hay un retrato? Retrato. Retrato, sí. No hay problema. Es un nacionalista. Y dice que el número 10, no es el número 10, el sol que se levanta dentro de su país. Ah, yo lo vi como un sol, yo lo vi el 10. La gente dice que son 10, ¿por qué escribes 10? No, son el sol. Ah, Alice Neel me parece una obra interesante por el contenido. Ella trata mucho temas sociales, personajes migrantes, como este personaje que es de Haití. Es una madre trabajadora, se ve en los manos y que lucha por criar a sus hijos, mantenerse ella y su familia. A pesar de los esfuerzos de su madre, la niña como padecía de una enfermedad mental, imaginemos que tal vez es por la edad del personaje. Ella muere porque no podía moverse y por su misma condición muere y Alice la representa. El hombre. Este hombre es un... Pintor. Pintor. Es una crítica de... 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 Una crítica de arte y la niña estudia. La mujer es crítica de arte. Sí, sí. Y dice que no le gusta a esa familia porque tiene su zapato brillante. Es rica. Es rica. Es rica. Es rica. Eso es. Que la pobreza se mide por los zapatos. Eso es. Eso es. Por los zapatos. Increíble. No le gustan los ricos. No, no, no. Odia a los ricos. No, no. Dice... Porque son pretenciosos. Eso es. Ellos dicen... Ellos son esposos. Son esposos. Todos los somos. Sí, sí, sí. Y la familia. Alice Neel nace el 28 de enero de 1900. En Pensilvania. Estados Unidos. Y fallece el 13 de octubre de 1984. En Nueva York. Dice que va a ayudar a todos los pobres. La gente pequeña. Y... Mentira. No. Dice que lo hace un poquito, pero no como él quiere. Es una pintora que se enfoca en el retrato. Y su estilo tiene que ver con el expresionismo. Y... Profundiza en lo psicológico del personaje. Y su emotividad. Mira la guitarra. Española. Sí, sí. Española. Una fiesta. Me gusta mucho este salón. Ella es... Su contenido es social. Sí, 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 sí. En el 53. Los políticos. Eso dice que... Ah, eso es la revolución en Guatemala. En Guatemala. Ah, eso es. En Guatemala. En el 53. Y dice que son la... La sella francesa. La sella. La sella americana. No. No. Que hacer la revolución en Guatemala. Que pasa todo lo armado. Para que la revolución haya matado todo el presidente. Inmediatamente. Muchas gracias. No. Cuidado. Escolar con caña y un poco, con papel. Pintura en sono. Sí, sí. y son su amigo dentro su cocina son una pareja gay para qué dicen eso intimidad Alice no solamente hace retratos sino también se enfoca en los desnudos mayormente femeninos pero también ha hecho desnudos masculinos en 40 años de su carrera expuso poco pero a partir de los años 70 comienza a ser reconocida y tiene más de 60 exposiciones por el mundo me gusta retratar a los marginados a los enfermos a las personas de diferentes razas a los migrantes a los homosexuales el chico dice que cuando ha visto su trabajo de la pintora dice que él no sabe si es romántico no sabe si es romántico porque ella dice que hacía mucha pena dentro porque a mí me gusta la idea porque tiene tres penas un, dos, tres este es un pintor no, soy un amigo de él y lo pintaba así no, soy un amigo de él no, soy un amigo de él y lo pintor soy un artista y es un artista y es una... una... un periodista hacer una... 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 una revista hablar de la piuta de alice está bien y y y y y y y y y